Esto es lo que soy, yo soy mi propia obra maestra Ven y mírame bien, ya me da igual si te molesta Es de mí, de quien solo quiero sentir orgullo Es de mí, de quien ya lo siento, que me ocultó Hoy dejo salir lo que hay en mí Esto es lo que soy Esto es lo que soy, no quiero pena ni que me enreden Es mi forma de amar, si no te gusta entonces vete Me da igual, yo hago cara, brillo y lente cuela ¿Por qué no jodas sin tantas barreras? No voy a fingir, voy a decir Esto es lo que soy Esto es lo que soy, y lo que soy no se discute Oh, tanto tiempo tarde en mirarme al espejo y valorarme Se va la vida y no hay tiempo para arrepentirse Es hoy cuando ese armario debe abrirse No voy a fingir, voy a decir Esto es lo que soy Esto es lo que soy No voy a fingir, voy a fingir, voy a fingir Es lo que soy